buena gente como estamos 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 con un nuevo disco de cannibals así estamos como eso se debe sentir algo algo importante seguramente uno de los discos más esperados del año por lo menos para los que nos gusta esta banda no cannibals la banda más importante por lo menos la más popular así la mejor ni en pedo porque eso ya es algo algo mucho más personal del del metal del del metal y quizás del extremo en general en cuanto por lo menos ha llegado a popularidad a masividad porque no a mainstream no es una banda mainstream pero hasta salió en la aventura o sea tiene algún ross en mainstream eso importa para nada porque lo estamos hablando desde un nuevo disco el caos horrific que se han visto mis reviews saben que lo que se viene en esta parte es algo fundamental sobre todo cuando estamos hablando del disco número 16 de una banda con tanta carrera y es contexto se viene un poco de contexto cannibal corpse banda nacía en 1988 su primer disco saldría recién en 1990 se funda con los miembros el bajista alex wefter quien aún al día de hoy sigue el basterista paul mazurkiewicz en realidad no es mazurkiewicz le digo mazurkiewicz porque acá tenemos un jugador de fútbol llamado mazurkiewicz pero es mazurkiewicz algo así lo estoy pronunciando espantoso yo pronuncio mal estos nombres y dos guitarristas no están más jack owens bob ruseis y un cantante ya vamos a hablar del muy importante chris berns el primer disco sale en 1990 el item back to life buen disco pero sobre todo los que ven los tres posteriores que vendrían son para mí de lo mejor de la carrera de cannibal corpse y son de los más recordados los que si les muestro la portada más van a reconocer los más los más famosos quizás de de cannibal el butchered at bird el tom of the mutilated y el bleeding chris bern abandona la banda o lo van nunca entendí bien qué pasó ahí pues tampoco me importa no soy chusma lo importante es que se va chris bern él funda otra banda muy buena por lo menos hasta el último disco que es six feet under me gusta lo que hacen y canina core sigue sacando sigue sacando discos muy buenos de muy de muy buena calidad con altibajos con altibajos y desde el kill a esta parte tienen como productor a alguien muy importante que vamos a estar hablando en la review que es eric ruta muy buen productor supo producir también y tocar un poco la guitarra con morbid angel y con y con vital remains como y de hecho y con vital remains y bueno y los que los discos él produce suenan bien y también bien producidos el último disco de cannibal corp salió en dos mil veintiuno un disco que yo hablé en su momento de él no sé si acá pero me gustó mucho fue uno de los discos del dominio y uno de más mucho como siempre salen todos atrás de metal blade no es cierto metal blade es del primer disco hasta ahora el único sello con el que ha trabajado la la banda un poco los que lo lo descubrieron digamos al cannibal corpso como les decía chris bern se va si haciendo su su carrera con syphil thunder y por lo visto en el en el último disco de syphil thunder y por lo que estamos viendo ahora con con los nuevos discos cannibal corpso podemos decir con el diario del lunes que fue una muy buena decisión fue una muy buena edición pero últimamente no está cantando bien y si vamos a hablar de una de las de las de los grandes aciertos de este disco es justamente la voz corpso grinder fisher quien hace poco también sacó un disco solista tiene muy buena voz yo considero tiene las mejores voces del del metal bueno solamente es gutural y es extrema y es pesada sino que es bastante entendible se le entiende a al corpso grinder cuando cuando canta algo dificilísimo en el del metal así el primer punto a favor para el disco como decía este es el disco número 16 cannibal corpso saca muchos discos hable un poco de esto en en la review del nuevo disco de budo creo que también va al caso con lo que es la carrera de cannibal corpso que es un poco el síndrome de motorhead le digo no voy a hablar mal de motorhead ni en pedo me cortaría la lengua antes de hablar más de motorhead pero qué pasaba motorhead motorhead sacaba muchos discos uno atrás del otro en breves periodos de tiempo uno dos máximo tres años y ya llega un momento en el que uno sabía exactamente lo que le iba a dar el disco y te emita más te emita menos riffs más riffs menos más o menos siempre tenían el mismo puntaje digamos no sea la misma calidad lo importante es que no bajaran hay discos mejores y discos peores motorhead no voy a decir que es todo lo mismo no 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 pero sí que ya llegaba sobre todo al final de su carrera un momento que uno sabía exactamente lo que le iban a dar ley y le daban eso con udo está pasando eso lo que hablé en el disco en la en la review de touchdown y con cannibal está pasando un poco esto a ver cómo dije yo el disco anterior el violence a mí me gustó mucho me pareció un disco entretenido divertido copado y me parece que era una que quedaba alta la vara para para próximos discos de de carnival corps qué pasa con este el disco la producción es muy buena la producción es muy buena suena muy bien es un disco muy trasero es un disco que lo siento muy tras muy así decir un disco de metal pero tiene guitarras muy traseras tiene en la duración me encanta son 40 minutos discos temas bastante cortos de la mayoría de tres minutos alguno de 44 y algo pero pero temas cortos 40 minutos eso me parece está perfecto hay temas más rápidos y tienen hay espacio para 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 temas más de tiempos medios más gruberos si se quiere técnicamente creo está muy bien como ya dije con su grinder creo que que lo da todo en la voz si estando a un excelente nivel me parece que hay buenos solos pero ninguno especialmente que destaque lo que sí me parece me pasa con las guitarras y que me gusta es que la siento con muy oscuras graves no sé en qué estará afinado esto pero está afinado en algo grave digo son son guitarras que que me genera una atmósfera oscura que está bueno lo malo que me está faltando en este disco y me está faltando un poco más de blast beat en las baterías y eso tenemos al bateristas de toda la época sí porque tenemos a a paul más su que book se pronunciar pero igual me están faltando muchos 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 bladdis bladdis que no es el que el para mí el bladdis no no es el tupa 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 sino el ta 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 tata tupa 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 tajumi ese es un relojito y muy muy rápido ta 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 tupa 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 t trafficking me está faltando un poco de eso y me está faltando un poco más de riffs un poco más de riffs cancheros recordables Que creo que es algo que ha tenido Un punto alto Que ha tenido la La carrera de Cannibal Corpse Ahora vamos a hablar De lo que la mayoría Ha hablado en este disco que se ha mencionado mucho Es a Eric Rutan, Eric Rutan arrancó Es un buen productor Del que de adelante ha producido todos los discos De Cannibal Y a partir del disco anterior Empezó a tocar la guitarra Lo hace muy bien Considero que hace un muy buen trabajo Considero que Las guitarras están bien Ya te digo Le falta un poco riff Pero es una carnicería Hay que separar acá un poco Lo que es Lo que a uno le gusta O lo que uno disfrutaría De Lo que Es técnicamente Es decir, el disco Que por cierto lo tenemos acá El disco Me gusta Yo lo disfruté mucho Yo disfruté mucho este disco Es brutal Es un metal muy brutal Con trash Pero muy brutal Pero si vamos a lo que son los hechos Siento que queda faltándole algo No puedo sacar Y eso que Eso es un error Temas especialmente que me encanten Es decir Temas que Bueno, no Estos dos, tres temas La rompió De hecho hay muchos temas Muy parecidos entre sí Lo que da una sensación De monotonía Por ciertos momentos Los dos primeros temas Que me gustan El Lover Loss of Violence Y ofrecen FIDEM FIDEM Son buenos temas Son muy parecidos Yo Arranca bien el disco Arranca carniceramente Arranca muy bien Muy violento Pero a medida que va pasando el disco No tiene momentos Especialmente destacables Que te digan No En el tema 6 El solo Viste el solo que O viste ahí Cuando Venía Un ritmo y de repente La batería así Explota todo Y después cae Y el riff pesado Y eso No No tiene momentos de esos El disco es Sigue la línea del anterior Sigue la línea del violence Pero es como más Machacante De que arranca A que termina Con algunos medios tiempos Medio rubero por ahí Como dije Pero Es una Es una carnicería De que arranca A que termina Y ta Es un disco más Lo siento Un disco más De Cannibal Está muy bien Técnicamente está muy bien Los temas Están buenos No creo que sea un disco Al que recurra mucho En la carrera de Cannibal La portada es genial Entre humanos Y zombies Es espectacular Me encanta la portada ¿Qué decirles? No tengo mucho más Para decirles Blogline Que fue El primer single Me pareció Un tema Yo lo comenté Ya tenemos La reseña El comentario De De ese De ese single Debo decir Que el segundo single Que sacaron El Summon for Sacrifice Que es el tercer tema De este disco Me gustó más Es quizás De De los puntos más altos Quizás el mejor tema El disco Pero me pasa eso Me pasa ya Cannibal Entró En un estado En el que No No te va a presentar Nada nuevo No te va a presentar Mucha cosa Diferente Técnicamente Está muy bien Todos sus integrantes Son muy buenos Hay un buen trabajo De Recrutan Se nota Es verdad Que se nota Está Recrutan Pero me faltó Algo Me faltó El tema O los temas O los pasajes Que Me hagan quedar Recordando el disco La lírica Tampoco me parece Especialmente Jugada Para lo que es Cannibal Para lo que es Cannibal Estamos hablando De una banda Que hablaba Sobre eyacular Sangre ¿No? Teniendo eso Como referencia La lírica Tampoco me Me reventó El cerebro Puntaje Hay que poner puntaje Y es un 7 Cerrado Es un 7 Cerrado Es un 7 Es disfrutable Yo ahora lo voy a volver a poner Lo voy a volver a disfrutar Me pasa también Que salió junto con otros discos Que no he podido reseñar Por un tema de tiempo Pero que ya va a estar saliendo Un podcast Que vamos a hacer Con parte Del staff De Darn Melody En el que vamos A recomendar Distintos discos Que van saliendo por mes Vamos a arrancar obviamente Con septiembre Pero ha salido Junto con otros Muy buenos discos Últimamente Del género El nuevo disco Encantation Es muy bueno El nuevo disco De De Katakins Es muy bueno Me gustó mucho Y Y han salido Muchos discos De Del género Más menos Dead De trash Que han estado Muy bien Que han estado muy bien Entonces la vara Ha quedado un poco alta No decepciona No me parece un desastre Al contrario Pero me quedo Viendo un poco No mucho más Muchas gracias Por quedarse hasta acá No vemos en la próxima Que la melodía oscura Nunca se apague No vemos gente